Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, me encanta poder hacer esto en vivo, ¿saben qué nos encanta? Tomar los riesgos, porque esto es una cantidad de riesgos cuando lo hacemos en vivo y en directo, pero queremos realmente conectarnos con ustedes, no tomamos en vano el tiempo que ustedes se toman para conectarse. Así que lo que siempre decimos, si en algún momento ustedes escuchan algo que realmente necesitaban escuchar, pongan corazoncitos, ¿cierto? Eso nos hace saber que realmente de alguna manera Dios está utilizando lo que estamos haciendo. ¿Hoy de qué quiero hablarles? Realmente hoy quiero hablarles de algo que fue muy personal en el transcurso de la semana. En el transcurso de la semana tuve que hacer un viaje y cuando venía de regreso en el avión estaba súper triste, estaba como súper pensativo, estaba como súper desilusionado y estaba sentado en el avión y realmente estaba luchando con una cantidad de emociones negativas que estaban dentro de mi corazón. Yo no sé si algún día o alguna vez ustedes han estado de esta manera y realmente cuando yo estaba tratando de lidiar con esta tensión que tenía en mi corazón de desilusión, me puse a pensar, Dios, ¿qué puedo hacer frente a este salpicón de emociones negativas? Y realmente tenía todas estas emociones negativas porque yo tenía la expectativa de algo, yo tenía la expectativa de que algo sucediera, tenía la expectativa de algo que habíamos planeado y que estamos trabajando y que estamos empujando, yo tenía una expectativa, pero después del cajo de algún tiempo esa expectativa no se ha cumplido y realmente veo la realidad y es completamente diferente. ¿Y eso qué es lo que trae? Eso trae un cúmulo de sensaciones que realmente no sé cómo lidiarlas. Y mientras iba en el avión, iba pensando con todas estas emociones negativas y sobre todo pensando en que me sentía muy desilusionado porque las expectativas que tenía no se estaban cumpliendo. También me puse a pensar, por lo general, cuando nosotros tenemos una actitud agradable, positiva, una actitud de fe frente a la vida, cuando realmente yo estoy motivado a la construcción de relaciones, por lo general es cuando la vida va acorde a mis planes. Por lo general es cuando las expectativas que yo tengo de la vida se están cumpliendo. Ah, cuando las expectativas que yo tengo de la vida se están cumpliendo, soy el más querido, soy el más paciente, soy el que quiero construir, soy el más generoso, mejor dicho que me busquen. Pero cuando las cosas no van de acuerdo al plan, en mi caso personal tengo la peor actitud, no soy agradecido, no soy paciente. Realmente, realmente, que mi esposa lo pueda decir, esta semana realmente fui poco paciente y es porque los planes que yo tengo no van acorde a lo que yo estoy esperando. Entonces, yo no sé si alguna vez les ha pasado esto, no sé si algún momento han vivido lo que les estoy contando. Ey, bienvenidos a todos. Y yo no sé si les ha pasado esto, pero a mí me pasó esto esta semana. Definitivamente, todas mis expectativas no se estaban cumpliendo, estaba desilusionado. Y por lo general, cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud a Dios, cuando nosotros tenemos una actitud de fe a Dios, cuando nosotros tenemos una actitud de rendición a Dios, por lo general es cuando las cosas y la vida va acorde a mi plan. Pero cuando no va, nosotros tenemos una pésima actitud con Dios. Es más, muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que estamos viviendo y tendemos a alejarnos de Dios y tendemos a dar un paso de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y así estaba yo, así estaba yo. Y miren, todos tenemos expectativas. Cuando nos casamos, tenemos expectativas. Cuando tenemos hijos, tenemos expectativas. Cuando entramos en un nuevo trabajo, tenemos expectativas. Cuando voy a la universidad, tengo expectativas. Cuando voy a casarme, tengo expectativas. Y siempre tengo expectativas. Y muchas veces esas expectativas no se cumplen. ¿Qué hacemos cuando esas expectativas no se cumplen? Yo creo que hay algo que quiero dejar el día de hoy. Y es que sin importar si las expectativas se cumplen o no se cumplen, Pablo, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió tres cuartos del Nuevo Testamento, nos dejó una enseñanza profunda en una sola frase. Me encanta de Pablo, que Pablo en muy pocas palabras puede dejar enseñanzas completamente profundas y que puede transformar nuestra vida. Y Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Corintios, ¿se acuerda que hablamos de Pablo y que Pablo estaba completamente desilusionado de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios? ¿Sabe qué es lo que escribe Pablo en Segunda de Corintios? Lo que escribe Pablo en Segunda de Corintios es, ¿saben qué he aprendido? Dice Pablo, ¿saben qué he aprendido? Que nosotros vivimos por fe y no vivimos por vista. Y esto es una enseñanza profunda cuando tiene que ver con las expectativas y cómo va la vida. Porque por lo general cuando nosotros queremos ver cómo va nuestra vida, cómo van nuestras expectativas, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestra vista y utilizamos nuestras emociones y lo que podemos tocar. Y por lo general no vemos en nuestras expectativas lo que no vemos. Hoy, realmente para poder luchar, para poder dar un paso hacia adelante, si tienes estas sensaciones negativas de desilusión porque las expectativas no se están cumpliendo, que podamos entender, que podamos recibir el consejo que nos deja Pablo. Pablo, no vivamos por vista, sino vivamos por fe. Debemos vivir por fe. ¿Y qué significa que vivamos por fe? Miren, voy a dejar una analogía de lo que es vivir por fe. Solamente voy a dejar una analogía. Es posible que mi analogía no sea adecuada, ni perfecta, ni teológica. Es solamente una analogía que quiero dejar el día de hoy. Y tener fe y actuar con fe es como cuando tú tienes un cheque. Literalmente, este cheque yo lo guardo en mi billetera, ¿cierto? Es un cheque que yo tengo. Literalmente lleva guardado ahí por lo menos unos seis meses. Y miren, ¿qué pasa con este cheque? Este cheque, yo tengo confianza en este cheque. Este cheque tiene un valor. Y yo tengo confianza que cuando yo vaya al banco, este cheque lo voy a poder cobrar y me van a poder dar el valor que está ahí escrito, ¿cierto? Y tiene firmas, tiene una garantía. Pero miren, cuando yo vaya a cobrar este cheque, que tiene una fecha cuando lo tengo que cobrar, yo les hago una pregunta. Si está lloviendo con truenos, relámpagos y granizo y yo necesito ir a cobrar este cheque, ¿yo voy a salir de mi casa? Obvio que voy a salir de mi casa. Porque yo confío que voy a llegar al banco y me van a pagar este dinero. Yo confío en lo que está acá. Igual, si yo voy al banco y por alguna razón ese día el banco estaba cerrado, yo pregunto, ¿al siguiente día me voy a levantar con una actitud, con una buena actitud, para ir al banco a cobrar el cheque? Obvio que lo voy a hacer. Porque yo confío en este cheque. Porque yo confío lo que hay en este cheque. Y lo mismo sucede con Dios. No importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo esté el clima, ¿saben qué? Vamos a confiar en Dios. Nos vamos a poner una buena chaqueta y vamos a enfrentar la vida. Así esté lloviendo, así esté granizando. Yo voy a salir. Porque yo tengo confianza en Dios. No en las circunstancias, no en el clima, en Dios. Yo voy a confiar que Dios me ama. Yo voy a confiar que Dios tiene un plan para mi vida. Y yo voy a confiar que aunque las cosas al parecer no están bien, yo no voy a confiar en mi vista. Yo voy a confiar en la fe que he depositado en Dios. Miren, debemos de realmente confiar que tenemos un Dios que existe, que es real y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos esa clase de certeza y de seguridad, se los aseguro, se los aseguro, Dios nos va a recompensar. Tal vez no como esperamos, pero Dios nos va a recompensar. Y yo quiero contarles una historia para reforzar el tema. Yo quiero contarles una historia y esta historia es una historia de una familia. Es una historia de una familia en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ahí hay la historia de una familia. Y realmente es la historia de la familia que comenzó el pueblo de Israel. Y se trata de Jacob, ¿cierto? Y se trata de sus hijos. Y vamos a ir a Génesis 37. Está en Génesis 37.5. Y miren lo que dice Génesis 37.5. Dice, Cierto día, José tuvo un sueño, como lo tenemos tú y yo cuando empezamos una nueva etapa en nuestras vidas. Tenemos sueños, tenemos expectativas, tenemos anhelos. Y José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Y esto es algo que, paréntesis, esto no hace parte de la charla, pero paréntesis, si tú tienes un sueño, si tú tienes unos anhelos, si tú tienes unas expectativas, guártatelos para ti. No se lo cuentes a nadie. ¿Ok? Cierro paréntesis. Solamente un consejo práctico. Pero continuemos en la historia. Esto le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, presten atención, dijo José, presten atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. El sueño que tuvo José, es un sueño donde él estaba en el centro, donde él tenía un estatus, él tenía poder y él tenía reconocimiento. Sus hermanos estaban alrededor, de alguna manera reconociendo que él tenía poder, tenía estatus, que él era el centro. Ese era el sueño que estaba teniendo José. Pero para reforzar el tema, él tuvo otro sueño. Y está en el versículo 9. Y miren lo que dice en el versículo 9. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Otra vez, abro el paréntesis. Si tienes sueños, expectativas, no se lo cuentes a nadie, guárdatelo a ti. ¿Ok? Consejo práctico. Cerramos el paréntesis. Pero José se equivocó y volvió y le contó los sueños y las expectativas a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y las once estrellas que me hacían reverencia. Una vez más, es un sueño donde José está en el centro y donde él tiene estatus, él tiene poder, él tiene reconocimiento. Y todos sus demás hermanos, ¿cierto? Con su padre, de alguna manera le están haciendo reverencia y están reconociendo que él tiene poder. Ese era el sueño que tenía José. Y miren, esto voy a especular porque esto no está en la Biblia, ¿no? Pero voy a especular, voy a especular de acuerdo a lo que yo haría. Yo haría. Y yo no sé si ustedes harían lo mismo, pero yo apenas recibo este sueño, ¿cierto? De que yo voy a tener poder, yo voy a tener estatus, yo voy a tener el control, yo voy a ser la persona más importante. ¿Saben qué? Lo primero que yo hago es decir, ok, ¿cuántas, cuántas vacas, cuánto, cuánto ganado tiene mi familia? Porque todo ese ganado va a ser mío. Aparte de eso, ¿cuántas personas voy a tener a cargo? Ok, son mis hermanos, mi papá, malos sirvientes, más esto, wow, voy a tener como más o menos unas, más o menos unas 20 personas a cargo. Ah, qué estatus que voy a tener. Y tal vez entonces yo empiezo a ver las carpas. ¿Cuáles son las carpas? ¿Cuál va a ser la carpa en la cual yo voy a vivir porque yo voy a ser la persona más importante? Entonces yo voy a tomar la carpa, esta, la mejor carpa. Esas serían las expectativas que yo empezaría a hacer. Y eso nos pasa, eso soy yo, pero eso nos pasa también cuando nosotros empezamos un nuevo trabajo. Díganme si no les ha pasado esto. Ustedes van con la expectativa de ir a ese nuevo trabajo y más o menos que su trabajo va a ser increíble, que ustedes van a hacer las cosas que siempre han soñado, que van a tener reconocimientos, que todos sus talentos los van a poder poner en su trabajo, que van a recibir reconocimiento y así muchas veces comenzamos nuestros nuevos trabajos con esa expectativa. ¿Y cuál es la realidad? No tengo que entrar en detalles, pero todos saben cuál es la realidad. Todos entramos a tener hijos con una expectativa. Me acuerdo de mis hijos, los amo, yo amo profundamente a mis hijos. Pero cuando entramos a tener hijos, llegamos con una expectativa de que van a ser niños ángeles, que van a ser obedientes, que se van a acostar temprano, que se van a levantar tarde, que realmente van a ser esos bebés ángeles que reciben comida a cada momento, que no van a llorar. Esa es la expectativa con la que muchas veces nosotros llegamos a tener hijos. ¿Cuál es la realidad? Ni se las voy a contar, porque todos que somos papás sabemos cuál es la realidad. Lo mismo pasa cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos, ¿cierto? De nuestras novias y pasa un tiempo y ¿qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta que las expectativas que teníamos no son la que esperábamos. Y esto pasa en cada esfera de nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque nosotros como humanos tenemos un regalo que Dios nos ha dado y el regalo que Dios nos ha dado es que nosotros podemos ver el futuro, nosotros podemos planear, nosotros entendemos el efecto entre causa y efecto. Nosotros podemos ver esa relación y por eso nosotros podemos planear, por eso es que el ser humano planta, ¿cierto? cosecha, porque entiende la relación del tiempo y de lo que puede pasar a futuro. Que tú tengas expectativas no está mal. Que tú tengas expectativas no está mal. ¿Saben cuál es el problema frente a las expectativas? Es que tú te enamores de las expectativas. Es que tú persigas las expectativas que estás construyendo. Porque en el momento que tú sigues las expectativas te enamoras de las expectativas que tú tienes te vas a perder. Yo me perdí. Yo me perdí. Por ahí ando medio perdido todavía. Esta semana yo hablaba, bueno realmente ayer hablaba con alguien que quiero mucho y le decía estoy perdido. Estoy perdido. porque me dediqué a perseguir a perseguir a perseguir las expectativas porque estaba enamorado de ellas porque eran buenas en serio que eran muy buenas son muy buenas pero lo que aprendí es no debes de enamorarte de las expectativas no debes perseguir las expectativas ¿sabes por qué? Porque realmente a quien debes de seguir es a Jesús. Realmente Jesús nos hacía a nosotros una invitación sígueme y hoy entiendo mejor esa invitación Jesús es como sígueme porque te quiero librar te quiero librar de ese infierno en el que te vas a meter si tú sigues otra cosa que no sea yo sígueme realmente que no sigamos nuestras expectativas que no nos enamoremos de nuestras expectativas sino que nosotros podamos construirlas tenemos que construirlas estamos diseñados para construirlas pero que vivamos con la expectativa de que por lo general por lo general casi siempre cuando nosotros construimos las expectativas de un sueño que tenemos de esa nueva etapa debemos darnos cuenta que eso es solamente la primera versión que es un borrador es un borrador ¿cómo nos vamos a enamorar de un borrador? ¿cómo vamos a poner todas nuestras fuerzas en algo que es la primera versión? no podemos realmente no podemos poner toda nuestra confianza y enamorarnos de esa primera versión es solamente un borrador y eso no es lo que le estaba pasando a José lo que estaba viendo José es que realmente él tenía unas expectativas que eran solamente la primera versión era un borrador era un borrador de las cosas porque Dios se encarga de coger ese borrador y madurarlo y que realmente sea muchísimo mejor y muchísimo más grande pero para eso Dios tiene que trabajar para eso tenemos que dejar que Dios trabaje y muchas veces Dios va a trabajar en medio de la disilusión cuando se quiebra cuando se quiebra esa expectativa ahí es donde Dios está trabajando y miren lo que le pasó a José porque José fue vendido ¿cierto? por sus hermanos fue traicionado por sus hermanos fue vendido por sus hermanos y lo vendieron lo vendieron imagínense como o sea yo me pongo en los zapatos y así como yo siento muchas veces siento que el alma se me rompe yo no sé si ustedes han tenido esa sensación de que el alma se rompe así que es literal es una sensación real de que el alma se rompe yo me imagino al pobre José que el alma se le rompía pero después llega es vendido llega a donde Potifar que es más o menos como una persona muy importante en Egipto y cuando llega a donde Potifar él llega como un sirviente y cuando él llega como un sirviente hay algo que me encanta de José y es que José empieza a hacer las cosas correctas empieza a esforzarse empieza a hacer lo que es correcto no solamente delante de los hombres sino empieza a hacer lo que es correcto delante de Dios yo creo que todos tenemos expectativas cuando hacemos las cosas correctas delante de los hombres y cuando hacemos las cosas correctas delante de Dios todos tenemos expectativas ay no me engañen no, no me engañen pónganse reales no, digan que no todos tenemos expectativas cuando nosotros hacemos cosas correctas delante de Dios y hacemos cosas correctas delante de los hombres y por lo general esas expectativas es que me va a ir bien por lo general las expectativas es que yo voy a tener lo que yo quiero sean reales, sean reales y esa es nuestra expectativa muchas veces ¿y qué le pasa al pobre José? ¿qué le pasa al pobre José? va a la cárcel y una vez más sus expectativas rotas completamente pero José está empezando a entender la gran enseñanza la gran lección de que Dios toma sueños los pone muchas veces en nosotros reales pero esos sueños tienen que madurar esos sueños tienen que ser trabajados y muchas veces no, no voy a decir muchas veces siempre Dios trabaja en lugares oscuros en lugares de soledad ahí es donde Dios toma nuestros sueños y les empieza a dar forma y empieza realmente a ser los más grandes y eso es lo que le pasó a José pobre José estaba en la cárcel y una vez estuvo en la cárcel cierto también fue olvidado pero José empezó a aprender en ese momento que Dios es un Dios que trabaja por procesos que Dios es un Dios que trabaja en la oscuridad que Dios es un Dios que trabaja en la soledad así que cuando yo estaba en ese avión con el alma rota con las expectativas que nada se cumplía sentía que Dios me decía André en este instante en lo que estás viviendo como lo que estás viviendo y con lo que estás viendo es precisamente cuando estoy trabajando de una manera que ni te alcanzas a imaginar y estoy haciendo que ese sueño que tal vez yo puse en tu corazón que es una primera versión sea aún más grande que ni siquiera te lo alcanzas a imaginar y eso me dejó sin palabras y eso es lo que quería contarles hoy eso es lo que quería contarles hoy José José se dio cuenta que estaba viviendo el sueño cuando 20 años después ojo 20 años después eso sí que rompe nuestra cultura de inmediatez porque hoy en día vivimos con una cultura de inmediatez vivimos con una cultura de Instagram que estamos tomando fotos y estamos posteando realmente esto sí que rompe la cultura de la inmediatez y es entender que Dios es un Dios que trabaja en proceso que Dios trabaja de maneras en las cuales a veces nosotros no alcanzamos ni a comprender y así le pasó al pobre José y José se da cuenta que estaba viviendo el sueño cuando cuando él está en el centro y están sus hermanos él está en el centro y están sus hermanos y sus hermanos están arrodillados suplicando por comida sus hermanos están suplicando por comida y José ya no está en una posición ni de poder ni de reverencia ni de estatus sino José está en una posición de servicio y ahí José se da cuenta que está viviendo el sueño ya no se trata de él no se trata de estatus ni reconocimiento sino él está en una posición en la cual él puede servir y miren la pregunta es estamos y yo me incluyo estamos dispuestos estamos dispuestos a vivir un sueño en el cual nuestras expectativas estén puestas no en que yo sea el centro ni que la vida se trate de mí sino que realmente lo más grande que yo pueda recibir es lo que yo pueda contribuirle a otras personas estamos dispuestos estamos dispuestos miren para cerrar quiero pasar ahora al Nuevo Testamento y cuando paso al Nuevo Testamento quiero hablar de los discípulos porque los discípulos tenían una expectativa los discípulos tenían la expectativa de ser liberados por cierto paréntesis me estoy leyendo un libro histórico de Jesús y cada vez empiezo a comprender más porque tenían tanta expectativa de que Jesús fuera un guerrero libertador de los romanos porque los romanos trataban extremadamente mal al pueblo judío cierro mi paréntesis el caso es que los discípulos tenían una expectativa muy alta y muy grande que Jesús fuera el libertador que sacara a los romanos de su tierra pero los discípulos con esta expectativa vieron a Jesús crucificado imagínense donde pudieron quedar las expectativas de los discípulos una vez vieron el que va a ser nuestro libertador está muriendo y en una cruz destruida completamente desilusionados porque ellos tenían la expectativa de que iban a tener un salvador que ellos iban a tener un salvador que su pueblo iba a tener un salvador pero lo que están viendo es que Jesús está siendo crucificado pero miren es precisamente en medio de la desilusión que Dios empieza a trabajar y que toma el sueño que tienen unos pequeños pescadores pero un pequeño pueblo y lo que está haciendo Dios es que en medio de que está siendo crucificado Jesucristo y hay desilusión el sueño que tienen estos pescadores Dios toma ese sueño y ese sueño Dios lo está llevando a que no solamente sea para Israel sino que también sea para Samaria y que también sea para el Mediterráneo y que también sea hasta los confines de la tierra Dios toma el sueño que tienen estos discípulos y en medio de la desilusión en medio de la tristeza Dios toma ese sueño y que lo que hace lo lleva a una escala del mundo en medio de la desilusión en medio de que las expectativas nos están cumpliendo Dios hace un sueño mucho más grande y es un sueño donde nos pone a nosotros en una posición de servicio hoy hoy que si tienes expectativas rotas hoy si estás en medio de la desilusión hoy si tú ves esos espacios en los que estás y dices wow vaya que tenía expectativas y nos están cumpliendo hoy recuerda que no es de enamorarte de las expectativas que no es de enamorarte de las primeras versiones de tus sueños sino que hoy debes de confiar en Dios hoy debes de tener esperanza en Dios hoy no importa cómo esté el clima hoy no importa si está lloviendo hoy que tú puedas tener fe y que puedas salir allá afuera y comerte la vida y comerte el mundo no por tus fuerzas sino porque sabes que tienes un Dios que te ama que te cuida y que tiene un plan y que está trabajando por ti y para ti hoy que dejemos que Dios siga madurando nuestros sueños Dios sigue madurando nuestros sueños y confío en que tú los vas a llevar a una escala que ni siquiera alcanzamos a imaginar y yo quiero orar por ustedes yo quiero orar por ustedes para que wow esta semana ustedes puedan en serio enfrentar la vida esta semana con una disposición diferente a lo que ven y que ustedes puedan realmente tener una actitud de fe de confianza Dios está haciendo algo créanme Dios está haciendo algo que es mucho más grande de lo que ustedes están soñando hoy yo quiero orar por ustedes y que si hoy hay personas que están lejos de Dios desilusionados de Dios que hoy puedan tener realmente la oportunidad de decirle Dios quiero volver quiero volver tú no tienes la culpa Dios tú solamente estás trabajando Dios hoy yo quiero darte gracias gracias porque tú eres un Dios de sueños grandes Dios realmente tú eres un Dios de sueños grandes y los tienes para cada uno de nosotros tal vez no son sueños que van a la expectativa que tenemos Dios y de acuerdo Dios Señor hoy hay expectativas que nos generamos y que a veces nos enamoramos hoy Dios Señor ayúdanos a desenamorarnos de nuestras expectativas y que realmente nos dediquemos a seguirte a ti Jesús y que en medio de esas expectativas que construimos como humanos veamos tu poder y veamos como tú las cambias y Dios queremos ser flexibles ayúdanos a ser flexibles por favor Dios y en la medida en que tú empieces a cambiar y en la medida en que tú empieces a hacer cosas diferentes que nosotros podamos darte gracias y que no vivamos por lo que vemos sino que vivamos con fe y decir Dios esta expectativa que tú que teníamos Dios gracias porque la estás cambiando y porque es diferente Dios por favor ayúdanos a todos a tener ese tipo de actitud ayúdanos a tener ese tipo de fe yo te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén recuerda Dios trabaja en lugares solitarios Dios está trabajando en medio de tu disilusión ánimo ánimo y ten fe que Dios los bendiga nos vemos dentro de ocho días dentro de ocho días ya vota al agua mi esposa va a estar dentro de ocho días mi esposa está dentro de ocho días tiene un mensaje increíble cierto acá hay fiesta mi esposa va cierto dentro de ocho días así que no se lo pueden perder que Dios los bendiga nos vemos chao chao Gracias.